Vimos en derecho como las ámforas estaban botadas, como los mismos guardias nos hacían. Acostúmense al sistema, acostúmense a la tiranía de Somos Uy y de trincheras. Que acá esto nunca se va a mover, esta pudirumbre siempre se va a caer en la carrera de derecho. Viamos actas en el baño, tenemos fotos, pruebas, como los guardias no se metían. Cuando vinieron esos pandilleros de trincheras con manoplas, que usan la misma prensa, eso está, como nos agredían con manoplas, con un montón de pandilleros. Y esos estudiantes nunca vienen, y solo se aparecen en elecciones. Nosotros que hemos ganado limpiamente, y ellos por su mismo WhatsApp nos metían en su grupo y demostraron diciendo miren chicos, estamos perdiendo 116 a 59, vengan a patear ámforas. Y se venía la muchedumbre del frente opositor trincheras y Somos Uy con matones de la barra de Oriente, de Blumi, juntados viniendo a golpear, incluso no respetaban ni a nuestras compañeras. Ella es testigo, le da su testimonio como la golpeaban a ella mientras nosotros tratábamos de defendernos. ¿Sabe qué? Siendo nosotras mujeres teníamos puras delegadas mujeres de los frentes. Las chicas se agarraban de las ámforas y decían, aquí ganó unir, y viene el tipo, se entra y dice, no, de aquí vos no salís, aquí ganó trinchera, dice. Y espera que vinieron el bollo, le quitaron la ámfora a la pelada, la arañaron, la chica bajó gritando y llorando diciendo, ese tipo me quitó la ámfora, ¿quién es Ronnie Saavedra, metido, escondido allá? Él era parte de nosotros, se metió entre nosotros, nos quiso deshacer, nosotras siendo mujeres. Los mismos guardias agarraban y nos decían, no, no digan nada, cállense, aquí ganó el otro enfrente. Los mismos de la corte, cuando llevábamos las ámforas, metían las papeletas, de una caían tres. Compañero, aquí están las actas que sacamos, que vimos ayer en la corte. Dijeron que no importaban las papeletas, que lo más importante eran las actas. Aquí están las actas que ayer llenaban los funcionarios de la secretaría. Los funcionarios de la universidad, estas actas están vacías y estaban llenando el día de ayer, compañero. No puede ser posible que la corte haya fraude. No se respeta el voto de los compañeros. Estos mismos administrativos que están comprados se aprovechan de nosotros. Esto no puede ser así. Nosotros aquí somos estudiantes. Esta universidad es de nosotras. Y si no hacen algo, nosotros como estudiantes y dueños de esta universidad la vamos a tomar. Porque el estudiante se respeta y esta universidad es de nosotros. ¡Derecho se respeta, carajo! ¡Derecho se respeta, carajo! ¡Derecho se respeta, carajo! Aquí la mujer no se va a dejar. Si hay que darnos con un hombre, nos vamos a dar porque la mujer se respeta, carajo.